Más sobre el promedio, personas vanidosas, orgullosas, egoístas, y ahí está, aunque sean pocos síntomas, pero bastante claros y tajantes, son sólo seis vanidosos en la materia médica y pulsatila es uno de sus seis. Miedo de ser humillado, sólo dos medicamentos en la materia médica y pulsatila es uno de sus Vean su necesidad de amor, se expresa también por los negativos contrarios, no sólo tiene miedo a que no le amen, peor, tiene miedo a que le humille, es decir, es algo más terrible que no será amado, es que te echen en cara cosas, y eso les pasa también por su modo de ser. Hay maridos con una tipo 2 que luego terminan y dicen, es que es que que bien chingas, es que estás friega y friega, o con tu amor o con tu desamor, y esa es la característica. Cuando no reciben el amor, se hacen muy obsesivas, hace rato Marta decía esa palabra, respecto también a la exigencia del amor, ya a deshoras, a destiempos, es que a mí nunca me das ni un beso, nunca me despides, nunca, ya lo dice ya viejita, cuando antes no buscó eso, no fue consciente de esa necesidad, de la expresión de él. Entonces, es muy duro. Obsesiones sería otra forma de decir este amor histriónico. Quien realmente ama no tiene obsesión ni necesidad de obsesiva, exigente de ser amor. Egoísta. Son al menos 30 medicamentos, pero de todos modos, está en mayúsculas, y sencillamente vean como de arriba hacia abajo, y ya a mediados del eneagrama y también de la visión del medicamento pulsatil aníricans, la persona más amorosa, es también la persona más egoísta. Paradójicamente entonces, a partir de ahora, la persona que sigue, busca ser amada, pero exigiéndolo, manipulándolo, y por lo tanto menos lo consigue. Ser amados es algo que es, o es espontáneo, o no tiene sentido, más lastima. Pero esta persona egoísta, sea comiendo, o si tiene dinero, forzando a tener a alguien, con él, con ella, que supuestamente le ama, y que en realidad solo está por su dinero, usted no es feliz tampoco. Pero egoístamente va persiguiendo estas cosas. Orgulloso, arrogante, que son más comunes. Por cierto, aunque ya pasó, cuál es, según el eneagrama, y por lo tanto también es muy importante en la personalidad, digo en pulsatil aníricans, cuál es el pecado capital de Pulsatila y del tipo 2. El orgullo. ¿Alguien lo dijo muy cariño? Sí. No es fuerte, equivoque, dice fuerte, o fuerte. Exactamente. Orgullo o vanidad, que dijimos que ya apareció. Entonces, aunque creo que psicológicamente hablando, y desde el ángulo lo que estamos diciendo ahora en pulsatil aníricans, es la ausencia de amor y el deseo de amor, lo más básico, decimos ahora, y también los otros homeópatas me entienden mucho más así, es el orgullo y la vanidad lo que explica casi todo lo que hace, o su modo de ser, en pulsatil. Porque quieren ser el centro, porque quieren aparecer como grandes seres humanos, quieren todas ser una especie de Teresa de Calcuta, porque nunca lo sean, pero lo desean. Entonces, por eso es la vanidad. Obviamente, muy sano, el tipo 2 es humilde, y por lo menos ya por la historia y por los años y ya en su madurez plena de la madre Teresa, pues nadie la percibe como una mujer arrogante, vanidosa, orgullosa. Al contrario, absolutamente sencilla y humilde y más al final de su vida. Que interiormente tuviera aires de grandeza, bueno, pues como todo mundo, que además guían la fuerza también de las personas, pero toda la figura nunca contradictoria casi, sobre todo al final, porque esas son santas, o ella lo es, la humildad y no la soberbia en la humanidad, era realmente su virtud capital en lugar de su pecado.